¿Cuál es el partido difícil? ¿Cuál es el partido difícil? ¿Cuál es el partido difícil? Sí, llevamos varias victorias consecutivas que nos han hecho colocarnos otra vez en posiciones muy cercanas a la Champions. Vamos a pelear hasta el último momento para estar ahí arriba. Llevamos toda la temporada en puestos europeos, pero a mi modo de pensar hay que ser ambiciosos y mirar lo más arriba posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!